Música Muy bien a todos, soy Dalby y espero que os haya gustado la intro de la primera intro que tengo aquí en el canal La verdad que me la ha hecho Mike y un amigo de Mike más bien Y Mike bueno me la enseñó hace unos días y bueno Ya la he puesto en algunos vídeos aunque este será el primer vídeo en el que la ponga Y bueno, espero que os haya gustado Os dejo aquí con el vídeo de Minecraft Que por cierto tuvo un error y la primera parte no se grabó Porque me dio un crash el Minecraft y bueno Se graba luego el resto que es una hora y cuarto o algo así Dura bastante Así que bueno, hasta la próxima Bueno, os dejo en el vídeo más bien Bueno, la verdad que no tengo ni puta de lo que ha pasado Se me ha salido el Minecraft y no sé qué Parece que no se han perdido las cosas Así que, venga, vamos a sintetizar aquí una cosa rica Por cierto, Abel, ¿dónde guardas las recetas tú? Aquí En este y en mi cofre secreto Así la verdad que esto no hacía mucho daño Pero si le damos a la G Si quieres te enseño todas las recetas que tengo Era la típica que tenía siempre Abel Todas las cojones Mira, mira esta, la primera El primer cofre ¿Qué pasa? Sí, sí, cada vez tienes más Esas son todas las que tengo Pero ¿tú has dado las conseguido? ¿Eh? ¿Dónde las has conseguido? En cuevas y robando a alguien Robando a Jocha básicamente, ¿no? Sí, robé a Jocha y me encontré como 30 recetas No, 30 no Pero un huevo La mitad de los que hay ahí sí son de Jocha, ¿no? Bueno, Jocha es que estuvo... No, no, son nuestras Que nos las robó Jocha Bueno, no todas Nos robó tres o cuatro ¿Qué tres o cuatro? Si teníamos por lo menos diez ¿Qué va a diez? Sí, 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 sí Teníamos diez No había contabilizado tantas Porque tú no sabes Has replantado la comida Y ahora que haré yo en el vídeo Era lo que tenía plan de hacer Os voy a cocinar Mira, te haré una cocina ¿Se puede hacer cocinas? Aquí hay una cocina de lava Una cocina de lava Candente Mira, aquí, mira, aquí lo que tengo Tengo aquí un poco de... Aquí no es que se me escapara ninguna flecha con polvoranina ¿Qué va? Aquí simplemente que me puse a picar aquí obsidiana Oye, va un lavazo típico de muerte-destrucción total Luz, fuego, destrucción El sky puede ser una ruina Willy mete, te, 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 te El Willy no se mete Pero ya sé quién es Willy Ya, Willy es... Willy Wonka, Willy Wonka Toma, te regalo esto ¿Lo quieres? Eh, depende ¿Qué quieres tirarme? Uy, una patatuka ¿Te la comes? No, la verdad No, metela Bueno, vale, venga Un segundo Este Este Y este Y se queda imparbo No tengo más Venga, me la como Mira ¡Esa no era! ¿Seguro? Guarda un montón Esta tiene una fecha exclusiva, eh Ya, ya lo has visto Lo he sentido en mis carnes Un poco tolo, ¿no? Te he quemado Sí, un poquito Más o menos más quemado, yo creo que sí Por cierto Esta Esta espada ya Como buena La voy a guardar ahí Y me voy a quedar con esta Ah, tengo una Que se llama Atox Blade Que es la misma Que te ibas a sintetizar Pero Pero más fuerte Cabrón Y por qué no me Bueno Venga, vamos a hacer algo Salimos Toma, ¿la quieres? ¿La quieres? Ah, ya te la has creceado Igual Salimos a algún lado Tiene mente de fuerza ¿Qué? Vale, vale Eh, vete a la casa antigua Eh, pero no es este P Recuerda Que dijiste que no usarías Bueno, pero nada Tengo jamuncu Ah, yo quería que esto Lo habían lavado Igual no Que raro No lo han roto mucho Mierda Mierda Porque quieres trollearme No, no, no No te quiero trollear A ver Eh, se ve a alguien Si te das así No, se ve Y probablemente Lo habría dado así Pero, bueno No, que no me encuentras O sea, que no me encuentras O sea, que no me encuentras El servidor está vacío Por cierto ¿Dónde coño está la casa de ¿Cómo se llama este? Que estaba aquí Veja Veja Ah, está A 10.000 bloques Creo Ah, que aquí ya se ha desmutado Todo el mundo Eso parece Esto que realmente Empezamos nosotros aquí Con las aguas termales Te enseño el primer y único Lavado que he visto Bueno, que hemos participado En el server Eh, ¿Cuál? Mira, ven Y no te hagas TP Vale Ya está Pero ese ¿Dónde está? ¿Eh? Este ¿Dónde está? ¿El qué? Este lavado Esto es la ex casa de Jocha Ah, sí Bueno, esta ya me la enseñaron Como me enseñaste Entonces, razón de más Para que sepas Dios, la casa de Jocha era un poco No sé Ah, mire Esto era en el monumento Esto extraño que había aquí En el aire Esto era para que lo encontrara Jocha rápido ¿No? Seguramente Porque como tenía problemas de orientación Esto no lo hizo Mai, ¿No? No, Mai si no ha entrado al server Solo ha entrado por Es verdad No sé qué Tienes que Esas dos cosas las tiene que grabar Mike Hostia, un señor ¡Hala tú! ¿Qué ha sido ese ruido? No sé Nada Ya no existe Mira, ahí hay otra cosa Eh... Vale, a ver ¿Tienes pólvora tú? Sí Dámela toda Hay un montón en casa No, no, que necesito un stack Y tengo 57 Le he dicho que tengo un stack Ay, que la tengo Sí, sí ¿Qué le vas a dar? ¿O qué vas a comerciar? La receta de la espada X incompleta Ah, que te la ha dado Me la va a dar Ha cambiado la pólvora ¿64 de pólvora? ¿Sabes lo que puedo hacer con eso, no? Sí, mucha TNT Y sabes que creo que puedes romper bloques Para entrar en nuestras casas Y después robar los bloques Sí, ¿No? Pero sí, tú dilo en el grillo Pues se queda No, te ve y te doy la La receta No, en mi casa no hay otras Chavalote Que rima con Cogote No, en la pelota no ¿Qué hacemos? Veo conseguir pólvora que me falta Toma ¿De cuántas hay? Espérate que quiero verla Tengo 57 ¿Qué va? Ya la has cogido aquí, leñe Sí, pero dámela 58 ¡Dámela toda! 59 Ya está Vamos a ver si hay alguna por aquí Tenemos dos espadas de estas mierdas de madera Que es como en el de hierro Dime que es un poquito mejor A ver Sabes que esto luego la gente lo sufre ¿Qué? La gente esto lo sufre Ha venido la madre de Abelatos Que es buena gente La verdad Y la está echando a la bronca Porque aquí está Hacía un buen día Y ya empezó a llover Bueno Voy a hacer Jome A ¿Dónde está esto? A cualquier sitio Jome ¿Qué? A cualquier sitio Ah, esto es aquí, vale Vale Voy a hacer cosas, ¿vale? O no Este que lo he puesto Jome Eh ¿Qué jomes tengo? Vale, aquí Voy a empezar a hacer cosas Por aquí Esto estaba lejos de casa Mira Necesito una llave de estas espadas Para matar a un pollo Porque son demasiado fuertes Una vaca de una hostia Un cerdito Cerdito Uy, que rico Entonces se supone que ahora Cuando venga alguien a atacarme Más o menos que soy bastante invulnerable Hombre Tanto que invulnerable Y diría yo que Pero coño Si viene de frente Y no me laguea Hago ¡Clin, clín, muerto! ¡Clin, clín, clín! Muerto ¡Clin, clín, clín, clín! Muerto ¿No? O clín ¡Clin, clín, 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 clín! Venga ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Necesitamos ir a por bloques de error Raros Sí, yo he conseguido muchos bloques de error Sí, pero no tenemos ningún orichalcum Hay bloques de error Bloques de precio Estos árboles van a un montón ¿Sabes por qué? De precio no, de premio De un árbol sacas mucha madera Y realmente no tienes que subir a ningún lado para cogerla Porque llegas desde el suelo No, no, no Bueno, un poquito Porque aquí ha habido como una endochita Vale, ya sé por qué ¿Por qué? Me la han comentado Ah, vale ¿Quién ha sido el chivato? Eh... Yocha Tengo una piedra en mi trilo Por cierto Estaría bien Que hubiera antorchas reales No solo imaginarías de estas tuyas ¿Más qué? Antorchas reales No solo imaginarías de las tuyas ¿Cómo te imaginarías? No, 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 son reales Ah, vale Oh, dos bloques ¿Qué pasa? Mierda y mierda No me ha tocado ningún orichalcum Oh Están replaldecientes Eso es difícil Me ha tocado el cristal resplandeciente ¿Eso qué es? Un coso... Mu, 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 mu menos Mu, mu, mu menos, ¿no? A ver... Eh... Oh, oh ¡Han echado con un plus! ¿Eso qué es? Un... Un... Un coso guay Y el coso De donde hay que sacarlo La palabra coso, eh Que yo no te lo he leído nunca Sin vergüenza Ya te estás inventando vocabularios nuevos Pues coso A Resplandeciente ¡Venga! ¡Muy que rico! ¡Clic! ¡Clic! Eh... Los... Los bloques de error... Ay, de premio Han de estar en... Bajo tierra, ¿vale? O sea, se generan... Ah, mira, aquí hay uno Bien ¿Los bloques de error? Sí Los bloques de... No, los bloques de premio Tengo uno más de vórbola Voy a hacer por aquí Una casa chula Pero no debemos ir a una casa Sí, bueno, pero es subterránea ¿Vaya? Ahí... ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué no...? yo quiero una cierta una cierta aah vale vale comprendo no no comprendo si, empieza a comprender pero son las medias en vez de poner tpa, Dalver, iba a poner tpa, gaiver y ese quien es? no yo no se vale va venga me quieres aceptar el tpa No, espera, Tobias, 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 Tobias. Así, bueno, un suscriptor me dijo, coño, y cuando vi que Dalbert ponía T.P.Y.S. me quedé loco. Yo he ponido toda mi vida T.P.A.Z. Estoy mediendo hacia adelante y estoy ahí, tirando cosiñas. Cosiñas ricas. Conchi. Bueno, no pasa nada, a mí no va a hacer nada. T.P.A.Z. ¿Hacemos una batalla tú contra mí? No, porque tienes una espada bastante mejor que la mía. Qué va, tú crees, en serio? Tú tienes una armadura de llamante... No, no, tú la tienes negra, cabrón, la tuya es mejor. ¿Has oído lo que has dicho? Ah, yo la tengo negra. Tú eres de las... de las negras, ¿eh? ¿Sí te gustan las negras? ¿Eh? Que así a ti te gustan las negras. Hombre, no me llaman especialmente la atención. Pues yo la aprecio de diamante. Sinvergüenza, no quieres ni lo que tienes. Claro. Así no te va a ir bien en la vida, ¿eh? Por cierto, ¿por qué coño no amanece? ¿El qué no aparece? Que ya ha gustado el vídeo de noche. El sol no aparece, ahora está en las puntas. Mierda, le he dejado una de debida. No sé, estoy con la música de Mario bastante... no sé. Sí, y además no es la buena, o sea... tú para cantar bien Mario te hace falta ya unas cuantas clases. ¿Cuál es la música de Mario buena? A ver. Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp. Sí, es la misma, lo único que es más adelante. No, lo que la canto bien. Eh... jome... ¿Cuál es el jome de la casa? Casa. Ahí está. Jómeté. Hombre, cómo no. Y venimos... ¡Hola, venga! No soy tan... ¡Hostia, si soy tan pro! ¿Los diamantes los has sacado tú o se los ha robado alguien? ¿El qué? ¿Los diamantes del cofre? Los vivío yo. ¿Tú cuántas te dedicas? Bueno, y algunos también he robado, pero bueno. ¿Tú cuántas horas te dedicas al diamanteo? Pocas. Si yo en plan, tengo un pico eficiencia 5 Fortuna 3, pues venga, voy a aprovecharlo, ¿sabes? Una pregunta. Quiero hacer otra pregunta sobre... Para que pique más rápido un pico, ¿qué necesitas ponerle? O sea, una hacha, ¿qué necesitas ponerle? ¿Eficiencia o qué le tienes que ponerle? Eficiencia, y si tienes un beacon con hash C2, y te irá más rápido. Es verdad que tú todavía no has llegado a los beacon, ¿no? Eficiencia, ¿no? Básicamente. Sí. Vale. Venga, tú, 5 niveles. ¿Tan mal o qué? Eso es bien. Tío, que tengo una aquí. No me das cuenta. Macho, al final acabas consiguiendo tantas cosas que es un poco, no sé, ¿sabes? Cool. Sí, un poquillo. Es demasiado cansino. De dentro de todas las cosas. Vaya bloque. Una paradita, por aquí. Esto no va a dar falta, esto me lo va a quedar. Brote rico el... Brote de roble oscuro. Está bueno. Sí, sí, la verdad es que saludable lo es para un raro. Un raro. Un raro. Un raro. Un raro. La verdad es que si me dicen que tú últimamente estás con la música de Mario que no paras, yo no le creería. ¿No? ¿Seguro? Y tú también. Un raro. Un raro. Un raro. Por cierto, últimamente, hostia, le está diciendo a Abel que el server últimamente estaba bastante llenito, la verdad que sí. O sea, tenía... Sí, hombre. Ocho personas así, bastante... A ver, es que son las noches, son las once y media. Y le digo, hostia, pues últimamente está bastante lleno, está bastante lleno el server. Le digo, a ver cuántas hay ahora, una. Está Lenzi solo. Y ahora solo estoy yo y Abel. Pero realmente sí, o sea, por la tarde hay ocho personas. Y por la... Según vengo, más o menos se llena rápido con seis. Sí, hombre. Lo que tú dices es que estás haciendo un directo y se entran todos ahí. Qué va. La mayor parte de mis escritos es que me vienen así y probablemente sabrán que no es así. Que no lo dices. Ocha. Ya está buena gente. Ya ves, tío. No sé por qué le tratan así de malo al niño esa. Pero no es niño. Lenzi, a ver... ¿Por qué coño habla Lenzi y no está conectado? Ya, déjale que hable ruso, si quiere. O a Sado, Asa. ¿Te gusta el Sado? Es lo que veo aquí. Tengo dos orichalcum, pero no tengo un orichalcum normal. Cago en tal. ¿Orichalcum? ¿Qué es orichalcum? Orichalcum es... Mira, en el videojuego de Kingdom Case, el orichalcum es un mineral algo difícil de obtener. Una cosa, en el Kingdom Case ¿cuántos minerales hay? Hay Kingdom Case, no Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. El Kingdom... No, es que no son minerales ahí, son objetos que tú encuentras. Básicamente, eso quiere decir que el resto de maigrias con minerales es un invento malo, ¿no? No, ni malo, ni bueno, ni malo. Apetepórico. Hombre, pero apetepórico... ¿De dónde sale la palabra apetepórico? No sé, pregúntaselo, Nacho. Viene de los fenicios, ¿no? Seguramente, sí. Seguramente, ¿no? Seguramente los fenicios siempre inventaban palabras apetepóricas, ¿no? Los felicios, que son felices, ¿no? Mucho. Mucho. ¡Mucho! ¿Sabes una cosa? No. Me he equivocado. Pero bueno, lo arreglo en un Santiamen. Santiamen en un lo arreglo. Sí. Bueno, ya tengo las cintas de polvora que le quería... Bueno, que le tenía... La que le debía al Lenzi, pero como él nunca verá este vídeo, no sabré que comprar algo. No, no le ve, ¿quién sabe? ¿Le ve? Sí, le ve. Le ve. Vale, necesitamos otro cofre. Ah, pero ya he usado el cofre de un medio, ¿no? Tengo el cofre en el inventario. Un paso de tiempo. ¿Dónde estás? En la house. Eh, homie... Esto va. Ponlo ahí, pero... Nos hemos quedado sin hueco en los dos cofres. Tataram. 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 Ahí está. Yo, la verdad, que me está quedando bastante mal. Un océano. Ah, no. Bueno, en los pantanos también tiene que funcionar el truco. O sea, ¿sabes que los bloques estos de premio se generan? En vez de generarse... O sea, la generación del mundo en los mods funciona que... Tú dices... Y te lo estás inventando, que lo sé yo. No, no, no. Pero bueno, si tú quieres creer esto, mejor para mí que menos personas lo sabrán. Pues, dices, quiero que este bloque se genere... O sea, clasificas bastante. Dices, se genere una vez por chum, por ejemplo, En vetas de uno, de dos... Y... Y... También dices por el bloque que quieres que se reemplace. Y si... Y de qué altura quieres... Pero, ¿cómo que se reemplace el bloque? Supongo que... Todos los bloques, por defecto en Minecraft, se reemplazan por la piedra, supongo. No. Porque mira, la tierra, por ejemplo... Solo aparece... De la... De la segunda altura... Hasta la cuarta, por lo menos. Empezando por arriba. Y... Después abajo las... Las acumulaciones de tierra. Ah, bueno. Es que... Hay que tener en cuenta todo. Sí, pues los bloques de premio están generados... Reemplazados por la tierra... Por la DIRT... En... Altura desde la cero hasta la 128. DIRT significa mierda en chino. No, eh... Ah, sí. No, me acabo de inventar, pero bueno. Qué listo que es el G, ¿no? Lo que te ha enseñado. Me acabo de inventar, eh. Qué listo que es el G, ¿no? El G, Don Su. El G, ¿no? Se llama G, Don Su. ¿Ah, sí? Pregúntale si está bueno el que va. ¿Qué quieres que le pregunte eso? Ay... Para que te diga las... Opiniones que hay. Que tiene. Tú, me cago en el... La verdad que sus opiniones políticas no me gustan mucho, la verdad. No estoy a favor. ¿Te hablas del Rajoy o de...? No, no, pero no de España, coño. ¿Eh? En general... Creo que es un poco... Eh... No sé. O que le guste el gobierno chino o algo así, no... Tío, ¿qué problema tienes con que le guste su gobierno chino? Yo qué sé. No me acuerdo que hablamos, la verdad. Del emperador. Me acuerdo que no quedamos muy... No sé. Opiniones que no quedaban juntas, la verdad que no pegábamos mucho. El emperador Palpatín. ¿Para quién? El emperador Palpatín. ¿Para quién? Palpatín. ¿Para quién? Palpatín. Ah, vale. Hostia, que es un hombre. Esto es alguien ha muerto. Tu hermano, que está on fire ahí con la Xbox, que la han matado 300 veces seguidas. Cago en... Tu hermano, ¿alguna vez se ha cargado un mando? Sí. Rajeando ahí a... A ver, se cargó uno con... No sé, que yo le eché... Eh... Eh... Ah... ¿Cómo se dice? Hacks. No, no, no. Le echo agua... Aguarras o algo así. Pero no, no, no. Digo cabreándose, no... Salfumante. Salfumante, dice. Aguarras, te estoy diciendo. Salfumante. No te lo inventes. Salfumante. Pero, o sea... No, digo... Sí, sí. Que existe, eh. Que ya lo sé, ya lo sé. Que digo que en plan... Cabreándose por un juego que lo coge y lo parta o algo así. No. Creo que no. Pero de hostias al mando se lleve unos cuantas. Es un hater, ¿no? De YouTube, me han dicho. Buah, no le gusta nada esa de YouTube. Dice YouTube, cero. YouTube, dimisión. Dalbert, dimisión también. Porque sí, sí, porque sí. Y porque eres mi hermano. Y los hermanos se pelean. Es verdad, tío. Tú y tu hermano de pequeño deberíais de pelear. Pero en plan Goku y Vegeta. Seguimos. Es una lucha... Pero tú eres el mayor. Tú, en teoría, mides 1,90 y... Sí, ya te digo. Pero pensabas que has quedado más que yo. ¿Eh? Sí, pero que pesaba 10 kilos más que yo. Pesa 10 kilos más que tú. Sí. Tío, pues coges y le haces. ¡Dum! ¡Duncan! 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 Pajarillo! ¡Duncan! 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 No sé, macho. A ver... Esto es simétrico, lo simétrico... Vale, pues ahora lo es. O sea, le falta... Estas zonas son diferentes y tal. Pero no me preocupo, vale. Ya está, ¿no? ¿No? No. ¿Este aldeano de aquí que vende? Ah, no, no, que esto es diferente. Es diferente al poder. Al fumante. No es malo, Roxas. Roxana, no te abandona. ¿Sabes tú quién es Roxas? No, pero tú sabes lo que es Roxan. Pues claro. ¿A qué? Roxan no te abandonarán. ¿A qué? Roxan no te abandonarán. Roxan, es una canción. No, en serio. Dice así. No. Pero si no has visto la serie, ¿por qué cantas eso? Porque quiero... ...a la forma. Roxan. 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 ¿Por qué siempre es de noche en este server? Tío, a saber qué has hecho ya, los hacks tú. Yo nada, yo soy buena gente. Yo soy un comando para ponerlo de 10, ¿te lo digo? No lo he explicado. Este va a ser el primer vídeo en el que entre mi intro. Que se me olvidó decirlo. Bueno. He grabado unos cuantos vídeos antes, pero... Con mi intro. Pero este va a ser el primero en el que lo suba. O creo subirlo en el primer, ¿sabes? Tal, ¿no? De mi leto. Claro, hombre. ¿Tales? Tal cual. ¿Lo oyes? Pues tal, tal, tal. Oh, ahora encuentro la receta de la llave espada X incompleta. O sea, la que he comprado al payo aquel. Al resto no. ¿Se la acabas de comprar? No, que se la acababa de comprar por porvora aquel payo. Tu sub ese. Sí. Y ahora te la acabas de encontrar. Exactamente. Pring. 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 ¿En plan? Que por los chunks estos protegidos No, en teoría no En la practica si No hay dios que nos quite, ¿no? Hombre, la gente para que no abran los cofres les pone los bloques arriba y eso es lo que la gente no los puede quitar Tenemos mármol Mármol Estamos pobres, ¿no? Cuando existe el mármol igual sí Hay mármol Tenemos cuarzo Tenemos bastante cuarzo ¿Sabes para qué? Para hacer un cuarzo oscuro El cuarzo no tiene utilidad para ti, ¿no? Para mí sí, pero para ti tiene ¿Qué? Que si tiene utilidad el cuarzo, para ti Igual no lo sé ¿Seguro? Igual si me lo pienso, sí que tiene alguno TIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIR Eeeh... T M... R Ahí está Se de buena gente ¿Qué? ¿Qué? Un día con un amigo entremos a unos chinos Vamos a ver como mueren los Enderman para empezar ¿Le puedes decir al tío este que te devuelva en la colbra? Y que tú le das Su receta O no, me la vea dulce Es que seguramente ya la habrá gastado Es un comprador en pos Las recetas no se desgastan No, ya, pero la pólvora que yo le he dado, sí Es verdad Solo lo que les ha hecho, Dianita Sabes que has hecho cosas muy malas, ¿no? Suministrando pólvora a alguien que no Me da igual No es buena idea Mientras no vaya por mí, yo sé dónde vive Pero, ¿a quién sabe dónde vivimos nosotros? Afortunadamente, por mi parte, no Como por tu parte, sepa alguien Donde vivimos No le das, creo yo No le das No le das No le das No, esto no me gusta He jugado en un servidor de los 7 days Casi muero Otra vez ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? Wither ¿Qué Wither? Hay un arquero con Wither no sé qué Ah, no, sí Ya estoy acostumbrado yo Que sinvergüenza Por cierto, el mármol bueno este, el... ¿Cómo se hacía? ¿El? El mármol bueno, el que es así como... Con rayitas, como las columnas, básicamente Ah, creo que se hace poniendo una encima del otro, no sé Te tocan a la puerta, tete Te tocan a la puerta, tete ¿Qué pasa con las nueces? Perdona, las noces son mías No sé, pero estoy grabando Y eso va a salir en el vídeo Sí, esto sale en el vídeo Sí, suele pasar Que... Que... Saludos, mar... Ya se ha ido, ya se ha ido Por cierto, señor Abel Cuatro Tengo una cosa muy chula No me dirás que tenemos que empezar a... No me digas... Jajajaja ¡Corre! Mira lo que tengo Y adivina lo que he hecho Lo has renombrado No, se me ha olvidado, pero lo tendría que haber hecho ¿Qué has hecho? Adivinado Toma Bloque de... Más pólvora, orbes... ¿Qué has hecho en el bloque, tío? Dímelo El bloque... Ya nada El bloque está enterito No le pasa nada No, dímelo, dímelo Dímelo, ¿qué le has hecho al bloque? Al bloque nada, a ver Encanta... Mira, vente conmigo Mira, vente conmigo Espérate que tengo que dejar cosas Muere Estoy harto de ti Pum, pum, pum Venga, a tu Flipa, colega Venga, a tu Flipa, colega Mira, vente, vente Vente, vente, vente ¿Cómo se hacía? ¿Cómo que se hacía? ¿Cómo que se hacía? Para los bloques de cuarzo ¿Cómo se hacía para que fuera...? Igual se hace con slabs Bueno, espérate, a ver ¿Seguro? No creo Pero sé que se podía hacer columnas Y ahora no sé Sí, las columnas Es sencillo de hacerlas Haciendo bloques Y poniendo uno encima del otro Y ya está ¡Ah, amigo! O sea, tampoco es una cosa de esas Cuéntame Que gilipollas Que ha sido Pues, a ver, por dónde empiezo Que te lo cuente Me habrás encantado ese hacha, ¿no? Que es lo que yo tengo aquí ¿Has encantado un hacha? ¿Qué va? Puta bruja Bruja Sí, bruja Y va a morir con... Con malosidad En tu cuerpo Tengo muy poca vida ¿Por qué tu mente resiste? A ver, si alguien sabe de qué juego es esa... Esa frase que acabo de decir ¿El cual? Que lo diga en los comentarios ¿Cuál? Tu cuerpo sume Tu corazón sume Tu corazón sume ¿Por qué tu mente resiste? Es del... 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 Dragon Ball ¿Por qué coño... ¿Por qué coño siempre tienes tu... Tu cama así como... Mal sitio? ¿Ah? Que sí, que está en mal sitio ¿Cómo que mal sitio? A ver, por favor... A ver, por favor... ¿Ve dónde estoy? Jaja Tengo una home que se llama Home Rabo Tengo una home que se llama R y es la casa... Creo ¿No es la T? La casa Si, la T es la casa No, no... La R es la casa Y la T es el subsuelo aquí, el sotal Ah... A ver, que tienes una casa y todo Mira, ven Es verdad, hemos de hacer una casa chulisima Tpame, que no quiero ser sucia víctima Vale Pon tpaccept Y no pongas tpaccept Solo funciona con tpaccept Si, hasta por el grupo de la clase de facebook Están poniendo de... Están poniendo de... Están poniendo... De... 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 Otra vez USAs Bús gráficos Venga... Venga, ya... Has visto ya la casa y todo Guau, qué guapa ¿no? Está en proceso Mira, vente Yo soy el típico que mira mientras lo construyes Pero... Mira, mira, mira Mira, mira Cómo mola esto, ven ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Ves lo que tengo? Mira, 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 toma Mira, mira yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres hacer un concurso? Yo te enseñaré a talar rápido Tengo eficiencia 4 con esta, eh Y yo 5 Cabrón Que tengo eficiencia 5 con todo Pues tengo eficiencia 3, va bien ¿Y sabes? ¿Sabes qué es lo que es rápido de verdad? ¿En qué? Esto ¡Mierda! Me voy a hacer yo unas tijeras con eficiencia 5 Te vas a cagar No, para, para, para Que luego esto hay que arreglarlo No, lo arreglarás tú No, no, en serio Esto lo ponemos aquí en un cartel que ha sido explotado por Clipper Y ya está Clipper, no Clipper, Clipper ¿Sabes que Clipper es un barco? ¿Es un? Barco Pues claro, hombre, ¿quién no sabe eso? Es que a ver, por favor, cultura, 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 general Cultura europea Ni gracia Nigga Ni gracia Nigga, nigga ¿Pero qué se supone que es este bloque de aquí? ¿Cuál? El que hay en la casa Nada, es una equivocación De los nazis O sea, que me estás diciendo que eres nazi Poco No, que va Seguramente Pero que ejecutaste el permiso para quitarle a la gente la posibilidad de ponerse Nyx Claro Seguro que no ¿Está grabando Dalba? Sí ¿Eh? ¿Qué? Que me pregunta que si estoy grabando Dalba Y yo como buen Dalba Le he dicho que a lo mejor sí Es mentira Pero si eso no se ve Sí, pero eso hay que ponerlo porque es importante Para que la estructura esté estable Hombre, a ver Tú eres muy vasto a veces Pero parece que tienes un buen diseño de construcción Bueno, no, no, lo retiro Bueno, no, lo retiro a mí Hostia, como mola Parece un fantasmico Segurísimo A ver, ¿qué ha dicho Lenzi? Ah, va, XD Yo estoy solo Solo Venga, flecha de fórmula 3, 2, 1 3, 2, 1 No, espera ¿Por qué con la punta atrás también? Ahí va, ahí va, ahí va Se suena bien Con 2D, bueno Eh... Bueno, ya para Pues mira, aquí estoy lleno de agujeros Algo... Agujeros Voy a escuchar un poco de música Vale ¿Qué? Otra vez la gráfica Ole Dalbert Dime Soy un... Soy... Soy un... Soy un... Soy un... No, no lo eres Lo acabo de inventar pero no lo eres Soy un hacker Soy hacker Soy hacker pero pro player Y soy hacker y se me bogea la gráfica Tú eres el gamer No gamer Sino gamer Que se me bogea la gráfica Guau, tío ¿Sabes que molaría? No Decirles a los de Mojang Me... Me ofrezco para traducir el launcher De Minecraft No creo que me dejen No tiene Microsoft Ellos ya saben que yo trabajaré en Microsoft Y seré el jefe Y cuando Bill Gates se muera Seré yo su jefe Cuando se muera le vas tú su jefe Protegerás la tumba Le pondré en la tumba de Bill Gates Y cuando hables por Skype Te pondrás voz de ultratumba No ¿Por? Porque yo cerraría el Skype Es broma Es de malos Lo que sería mejorar Skype A que no sabes una cosa Sí Skype pertenece a Microsoft Necesitamos Cobblestone No Porque tenemos un cofre y pico lleno No, no, de eso no Necesitamos madera Puedes ir a coger un poquito Yo voy ahora Pero si tenemos un huevo en casa En un cofre ¿Madera? Sí, en el cofre de abajo De todos los bloques Tenemos un huevaco de madera Estoy un poco... A ver, ¿en cuál? En el de abajo En el K3 En el de abajo Mmm... Solo hay uno que es de 3 Y no hay nada de madera Sí ¿Qué no? No hay nada ¿Qué no? Está refinada No sirve Ah, no sirve la refinada No Es de mala calidad ¿Comprendes? No, no, no ¿Comprendes? Que no se vendría a gastar carbón ¿Gastarás gastando carbón, no? ¿Qué? ¿Gastarás gastando carbón? Ah, qué va, hombre Mira, yo creo que le quedaría mejor a la casa ¿Sabes que le has hecho la entrada muy cuadrada? Si le quitásemos Este de aquí Igual sería más bien esto Más bien y más mejor Sí, y si le quitásemos un par más igual también, pero bueno ¡Qué bueno! Se me ha quedado un poco bugado una espada de hierro y tal Pero bueno No, ¿en serio? ¿No puede ser bugs? No, que se ha bugado porque le he puesto en un cartel le he puesto un horno En medio Bueno, ¿sabes que está guapo en la 1.27 con estos árboles? ¿Te lo estoy hablando? Sí, dime Que con estos árboles molaría tener el computer craft instalado ¿Por? Porque con la turtle puedo hacer pam 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 y hacer un programa que lo instale Como nunca ¿Es que lailda? ¿Han dicho pam pam pam? ¿Y por qué tengo una cosita de estas? Dale, es de Mileto. ¿Presenta cuánto tiempo llevo yo grabando aquí? De Mileto. Hombre, pues llevo este evento over 9000. ¿8000 over? ¡Hola, Mike! Y ahora que te diga... ¡Hola, Adelbel! Paco. Te doy this like. ¡Jo! ¡Mierda! ¿Qué ha liado de estos? Comercial. ¿Qué ha hecho? La receta de materia negra que él tiene es la que yo le dejé al deshielo. Al buen señor Ice Age. Espera, que hago un... ¿Y él se hizo esa... en la... en la esa? No. Claro que con todo el diamante que has conseguido, la verdad que haces una espada de diamante no duele. O sea, un hacha de diamante no duele tanto. Hasta que podrías hacer una hoz de diamante. Es demasiado... La hoz de madera de piedra. Realmente vale más la madera que la piedra, así que sí de piedra. Sí, porque sin madera no te podrías enderecer un pico normal. Mira, ahora la piedra se coge más rápido que la madera. No. ¿En serio? No puede ser. Sí, sí, sí. Es verdad. Lo comprobé el otro día, eh. Que te creas tú. La mayor parte de la gente cree que no. Pero es así, eh. ¿El qué? ¿El qué? Créeme. ¿El qué? Usted, 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 usted. Créeme. ¿El qué te de creer? Que la madera se coge más rápido que la piedra. No, no. Que me creas no. Que me crees. Vale, te cree. Yo te cree. Ah, ¿y cómo me hiciste? ¿Con la liceta o no? No. Con DNZ. Hay DNZ. Hay DNZ. Hay DNZ. ADNZ. ¿Cómo se llamaba? DNA se llamaba antes, ¿no? Hombre, no. Antes no. Se llama en inglés. No. Antes se llamaba DNA. Ah, bueno. A lo mejor sí. Y por eso antes se llamaba DNA porque en español no existía. Puede ser, puede ser. Pero no. ¿Tenéis aldeanos? Sí. ¡No! Es tonto. No digas que sí. No digas que sí. ¡También! ¡También! Yo no escribo tan rápido como Alex el Capo, ¿vale? ¿Eh? Eh, escucha, me mandaste la invitación a no sé qué del stream de Alex el Capo y me vi el video luego. No, pero me había visto otro de G40 o no me acuerdo, uno que me estoy suscrito de hace huevo. ¿Sabes? Yo estoy suscrito a un huevo desde hace un montón, siempre he visto sus videos de la gente a los que estoy suscrito, pero claro, de vez en cuando empiezo a parar y no veo ni nada. Y entonces de vez en cuando pues me veo algún video y veo así que da cuenta. ¿Por qué siempre anochece en mi server, macho? Esto no es justo. Porque tu server es negro. Tío, hoy el profesor ha hecho una aplicación para calcular el área de un cuadrado. ¿Y vaya mierda es eso? ¿Eh? ¿Lado al cuadrado? ¿Qué tontería cesa? El área del cuadrado. Ah, es verdad. Sí, sí, es lo mismo, ¿qué cojones? El área es el mismo que el perímetro en un cuadrado, ¿no? Por favor. A ver. No, no, ¿qué cojones? Es el lado por cuatro. Nada, nada. Tiene nada que ver. Me estoy rayando, la verdad. Yo no he cogido... No he cogido... Anda que no. No. No he cogido... ¿Cómo se llama? Cogiste mucho cuando... Dibujo técnico, ¿vale? O sea... Estoy más de física, química, biología, aunque no me guste una mierda. Bueno... ¿Quién viene aquí? Por qué llevo oro... O sea, soy un riquísimo, o sea llevo lo que encima. ¿Has visto lo que ha puesto tu amigo el, 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 el el... Nunca lo leo, no. O sea, no se por qué. Nunca lo leo. Para intercambio. Vendo comer, bueno, ya mismo. Ya no. ¿Lo entiendes? No sé. No, mira. Vendo ya mismo el cuaderno de Jocha de gramática española. La gramática bueno. Jocha, si estás viendo esto no te ofendas ni nada. La culpa es de Lanzi. ¿Aquí se pueden poner acentos? Sí, le puede. Eh, home. Ese, ese. Bueno, este podemos... ¿Vera? Con V me suena raro, pero como ves ya muero. ¿Por qué siempre me veía un home que no es? Porque tienes muchos. Debe ser. Me está tocando ya los cojones demasiado. Y... ¿No habrás hecho lo que yo creo, no? No. No era así, no sé cómo era. Ahora de golpe se ha hecho de día, que es raro. Y no ha dejado llover, ¿no? Tío, pero pon barra zoom. Tampoco es tan difícil. No sé, siempre me pongo así de otra cosa. ¡Cabrón! Ah, bueno, que como está lloviendo. No, no, para allá, para allá, para allá. Para allá, que ha dejado llover. Ya está la bromita, ¿no? Tío, pero... Ya estás tocando, me cago en... Te voy a matar, hombre. Tú no puedes, si somos de la misma facción. No, su joven, tú me haces un huevada. Hostia, estoy sin vida, macho. Ay, Dios mío. Es que como cada vez, poco a poco, me vas quitando de vida. Realmente, tú, ¿qué estás haciendo aquí en este... Algo menos? Mirando. También he tolado árboles. ¿Cuántos? Lo suficiente es como para hacer así y facilitar toda la construcción. Sabes que no lo voy a hacer más largo, ¿no? Escucha. Bueno, sí, uno más. Queda chulo así. Sí, si lo haces simétrico, igual sí, ¿eh? Pero lo único que... Ah, sí, le puedes saltar. Si está simétrico. Ah, no. ¿Qué cojones? Me has troleado, ¿no? No, que lo hagas simétrico, te estoy diciendo. Era simétrico. No sé qué ha pasado, pero bueno. A mí también me lo ha parecido que era simétrico. Me has troleado, pero mucho. O sea, ha descomentado, o sea... Voy a ver el vídeo, aunque probablemente no lo vea. Y... Y voy a ver qué es lo que a coño ha pasado. No, no, para allá, para allá, para allá. Que no, que quiero hacerlo de una manera muy, muy, muy estética y muy cool fashion, upper power. 9000. También. Ah, es... Ahí va tú. Sí, ahí va. Que tengo eficiencia, pero tampoco es tan eficiente. Como tú. Vale, ahora tengo que hacer vallitas. ¿Me puedes hacer vallas? Hombre, yo diría que no tenemos suficiente madera. No, ¿qué haces? Hay madera de sobra para hacer vallas. Pues ponla en esta esquina también, pon la madera. Si no, la pongo yo de esta. Ahí, no, aquí no. Conchis. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. Que no, que esto es porque queda chulo, o sea, es... Pero no ves de que aquí es en plan... Lo coges esto con dos dedos y haces... ¡Clap! Sí, pero a ver, sí. Pero realmente es que son como dos estructuras. Esto es una y esto es otra. Es el estilo moderno, no lo comprendes porque no eres moderno. Pero yo sí, ¿sabes? ¿Yo sí? Yo sí sí, lo entiende. Pero pon escaleras aquí, tío. Pon escaleras hechas más de ahí en escalera. Sí, pero tenemos que ser más overpoured. A ver... Ahí va un creeper, sería una pena que explosear, eh. Sí, pero ya no estoy, así que no es culpa mía. Uno, dos, tres, cuatro. Supongo que en mi canal... A dos, cinco, cuatro, dos, 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 tres, cuatro. Igual esto en vez de mármol lo hubiera quedado mejor con madera. No, 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 no. Eh, jome... T. Jo... Jome... R. R. Joder, he puesto jomer. Jomer. Ahí está. Jomer R. Jomer. Jomer R. Jomer. 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 Ah, vale. Es el estilo de Albert, ¿vale? Pues sí, desde luego. Es un nuevo estilo... Por cierto, protege esta zona, anda. Ya la he protegido. No, toda no. Estoy en todo. Es que le enviálala tú, tío. Que yo no sé por qué. Ah, no, que me he equivocado. Cállate o pongo las ventanas hechas de mesas de crafteo. Por cierto, tengo una duda. No. Señor Todopoderoso, a ver. No. Exacto, la respuesta es... ¿Por qué cuando digo duda me dices no? ¿No a qué? Porque no, que la respuesta es no. Fly. ¿Funciona? ¡Sí! ¿Qué qué? Que me invento comandos y funcionan. ¿Cuáles te has inventado ahora? Eh... Lo he dicho en alto. Bueno, ya escucharé el vídeo. Es que ahora estoy escuchando. ¡Eh, funciona! ¿Cuál funciona? O sea, digo, a ver, esto a lo mejor funciona. Y funciona. Pues es troll. Deja trolear, coño. Toma, te he hecho tres vallas. Ah, vale. Vale. Estas me valen, son poquitas. Necesitaría un poquito más porque tres me hacen poquitas. Ah, bueno, ahora tengo más. No, 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 no. ¡Hostia! La entrada mola. Hombre, tanto como mola, igual no, eh. Vale, y aquí no será... las ventanas, ¿no? Sí. Y aquí que se... No sé, tengo algo en plan... ¡Wow! Tengo una idea fenomenalísima. Dame madera buena. Toma. He hecho toda esta yo. Madera buena. O sea... ¿Pero por qué la desconectas? Yo no tengo tanta. Desconectos. A ver, para empezar, te la doy. Espérate un segundo. Es tuya, ¿no? Te da madera. Voy a hacer algo de lo que igual me arrepiento, pero igual no. No me jodas. Se lo llevo al viento. Por cierto, ¿por qué hay tanto sonido en la televisión del salón? Because of yes. Because they have it loud. Mira, a mí que mis padres son... Pero me querés dar... Me da igual la... Te la he dado. A lo mejor la has quemado. No sé qué has hecho. No, sí, pero no. Me has dado madera de la que no quería. O sea, quería de la clara. Me da igual, haremos todo esto de la clara, ya está. No, te la he dado la oscura. No, en serio. Te he dado esa, la oscura. No, en serio. Por eso. Me ha dicho la clara. Vete a tomar por saco. No tienes ni idea. Eres una persona que no tiene conocimientos de la nada. No, hombre, yo de la nada sé bastante, eh. O sea... A mí, no me digas... Puedes hacer lo que tú quieras, pero... Meterte con mis conocimientos de la nada, no, eh. Hombre, pero yo de nada, ni puta idea. Que ojo, que yo de la nada sé bastante, eh. Yo de... Yo de... Algo. Por cierto, ¿sabes que eso es un poco ilegal? ¿El qué? Saber de la nada. No, lo que estás haciendo. Ha subido un mono por ahí. O por lo menos eso es lo que me he imaginado ahora mismo que pasaba. Es decir, por ahí, por un árbol así que subió un mono. Ah, no, puede ser esa araña. Yo he jugado al Seven Days. Ah, vale, que sí, que tenemos que grabar Seven Days. Que hay un suscriptor que me ha pedido Seven Days. Ah, vale, o sea, ¿te lo pide un suscriptor? Vale, vale. Te lo pide Avelatox. A ver, empecé a subir Seven Days por ti. Hombre, lo he... O sea, tenéis al canal esa serie... Esa serie, ese videojuego tan grande, que a mucha gente no le gusta, pero bueno. Pero bueno. Que además, fue... Durante un tiempo, fue la serie número uno de Dalbert. Ya, ahora es su canal. En su canal. Y además, además, muchos seguro que habéis conocido ese juego por el canal de Dalbert. Mmm, no. Algunos. Bueno, igual alguien. O sea, alguien así que quedó. Ese de margen hasta ya. Por cierto, es posible que la televisión esté muy alta y es mejor que se baje un poquillo. No se me van a escuchar. Sí, un poco se oye, pero bueno. Un poco, solo. O sea, me van a dar el copyright, yo creo. Mierda, quería de la otra. Te va a saltar el copyright de la tele. Sí. Sí. Hombre, cuidado, que últimamente están muy serios eso con esto. Pero cállate ya. Gracias. 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 Gracias por haber callado. Gua, tío. Oye, llevas ya igual demasiado en el capítulo, pero bueno. Nosotros eran de una hora, hora y cuarto. ¿Llevo tanto? Sí, pero bueno, es que ahora me tendré que ir yo. O sea, pero bueno. De llamada llevamos una hora y ocho. Por cierto, me puedes venir aquí. Intenta solucionar el problema que tenemos de elevación hasta la situación actual en la que estoy yo. Ah, esto te lo soluciono yo en un momento, si quieres, mira. Eso no funciona. Por cierto, cada vez que me quemas muere una persona. Eh, me estás haciendo mucho daño, que tengo poca vida. Que es que además no me curo, porque se me acaba la comida y no me curo. Tío, ¿qué quieres que haga, tío? Leñe. Es que es sin vergüenza, destía a tres corazones. Leñe. Y no sube esto, porque no como. Me olvida. Esa parte de Albert dice leña. Y seguro que no tiene leña. Ha dicho cajer. Y a caer en su puta madre. Eso no lo dicen los mexicanos. Qué buena gente. No creas, eh. No os lo creéis tanto, Albert. No es buena gente tu madre. No, sí, sí, pero tú no. Ah, que, o sea, no me acuerdo mucho que me contestó tu madre cuando la dije. Sí. ¿Lo de los polvos talcos? Polvos de taico. Eh, hay un cerdo en casa. No, cuando... Hostia, no, no, esto no le puede quedar así. Había un cerdo en casa. Un cerdo pelator. Vale, ahora voy a hacer... Bueno, con melacha lo veo difícil, ¿sabes? Pequeña idea de cómo hacerlo. Más chungo. Más chungo, la verdad. ¿Cómo pongo las vallas? Es una... Es una banda del GTA. Lo haré aquí. ¿Sabes? Claro, hombre. Luego te digo porque sé que es una banda del GTA. Bueno, además porque me he pasado los alandreas. No sabía. No sabía. Guatillo, a ver, me voy a dormir y... Pero, ¿a qué distancia estar de la durmidencia mundial? Un flap flagrante. Pues... A unos... Diez pasos. Eso quiere decir que está tu madre de cerca. Jajajaja. Bueno, sí, que ella está en el cuarto al lado, durmiendo en teoría. No, te digo... O sea, se la dejo dormir en teoría sí que está durmiendo. Por cierto, yo lo que te decía es que no me acuerdo lo que me contestó cuando le dije que le dieras recuerdos. Ah... Te dijo... Ah... Gracias, creo. Ah, y te digo... Dale el recuerdo de mi padre y dices, el de Madrid... ¿Qué pasa? ¿Por qué no le dices tal vez? Que seguro que me... ¿Sabe quién soy? Sí, sube los vídeos de YouTube, ¿no? Dile, el de YouTube, que sube vídeos y ves tú los suyos. Hombre. Como para no. Delito. Federal. Vale, vale. La próxima vez le diré el Abel. Como diga... Y como me diga... ¿Y ese quién es? Jajaja. Sí, sí, sí. Mi madre te conoce, o sea, no... Vale, vale. Hostia, ¿qué ha pasado? Se ha silenciado. El Abel se ha silenciado. Yo no me he silenciado. No, que va. ¿Qué sucedió, güey? Por cierto... ¿A que no me dan? ¿A que no me dan la piedra? Sí. Ah, que no me dan. Me cago en... Oh, claro. Venga tú, me quedo todo en una fila. Oh, claro. A ver... Set home, ¿no? Yo he visto ventanas bonitas y luego he visto estas. Esto es R. Esto es T. R. Ahí tú ves. Igual esto de aquí desencajo. ¿Cómo era para agregar un set home? Un home. Set home es espacio y en la palabra. Ah, vale. Todo junto. Eso tiene que ser vertical. Ay, va tuyo. Eso también. Ah, eso es vertical. A ver. Te necesito ahí... Te necesito ahí arriba. Con... Mi poder. Te necesito tu ayuda. Un agente normal... Suelen dedicarme ayuda. Es normal que te sientas aislado. Y desconcertando. Dejate de... De... De rollos y ven ayudarme. Venga. Que eso... Te abro una bolsa. ¿Qué? Sí. Ahí arriba... Ven aquí a la entrada. Con cuidado sin caerte. Vale. Te dije que me ayudaras aquí en hacer una forma de subir aquí arriba. Quieres venir aquí, en esta esquina que estoy aquí. Vale. ¿Ves ese de aquí que está orientado mirando para allá? Ponlo orientando para arriba. Y en el otro lado también igual. Este. No. El del que se pila arriba. Sí. Estaba bien. ¿Este? Sí. Los dos mirando para arriba. Seguro mirando para arriba los dos. ¿Qué es? Y en esta esquina de aquí hay un bloque que está flotando. Baja un bloque. ¿Cuál? Baja en esa esquina. Baja en esa esquina. Pica la esquina en el en sí. Ahí tendría que haber un bloque bugger. Bueno, da igual. Ah, sí. Hay un bloque un poquito bugger. Lo han comentado así. Pero han comentado desde cabina, ¿no? Sí. Está un poco bugger. Como tú. Bueno, ya me voy yo, ¿vale? ¿Te vas ya? Sí. Si quieres sigue tú la construcción. Vale. ¿Cuánto llamamos de llamada? Un minuto. Un minuto. Hay una hora y once o por ahí, ¿no? Vale. No, una hora y cuarto. El vídeo tendrá menos. Volumen. Ya, ya, ya. Me estoy sobrando un poquito, ¿no? Lo que quieras. Es toda la casa de lo más fea aquí. No, pues yo no te digo por eso. Yo te digo por la casa. Venga, yo me piro ahora, ¿vale? Pero una cosa. No. Tú vas a ir a ver a Epiro. Cuando salgan en cines. Epiro. Me decías que te pirabas. Nada, que soy muy raro. Soy una persona... Vale, a ver. Me acaba de caer. Por cierto, Abel, ¿cómo solucionamos el tema de subir ahí arriba? Pues yo qué sé, con escaleras. Pero a ver, ¿qué leyes? Le de dislike a todo el mundo al que ese chiste le haya hecho pena. No te contesta. A ver que los dislikes tienes. No, venga, va. Que le de a like a todo el mundo que le haya hecho pena. Y dislike si no le haya hecho pena. A ver, ¿qué opinas ahora? No sé qué has dicho, así que probablemente no hay mucho like porque te gusta el vídeo. Y porque el chiste les ha dado pena. Vale, igual. Me voy yo, ¿vale? Engacho. Adiós. Bueno. Youtube.com barra user barra abel 5425. 54225, eh. Recordad. Sub por sub hago vídeos del Call of Duty. Por cierto, ayúdame, ayúdame que hay un arquero. Sude power. Mátalo. Que tienes una héroe escala tochida. Pero que me has resistido una hostia. Da igual. No es natural, es infrahumano. Adiós. Hasta luego, feo. Oye, esas confianzas. Vale. Buena gente. Adiós. Metro medio. Metro medio. Ahora mismo se supone que estoy solo, pero... Vamos a visitar a Lenzi. ¡Nenzi! ¿Estás? ¿Por qué vienen a verme, a visitarme aquí los zombies? ¿Me vienen a visitar? Son mala gente. O estoy solo. Estoy solo ya cuando me salga de aquí. Terminaré el vídeo, supongo. Espero. Comprendo. Sur el power. Seguro. Pues. Que se puede depender de ese movimiento. No mimi. No, no. No, no. Ah, sí, ¿lo ves? Todos los comprendéis, supongo. Espero. Comprendo. Que conozcáis mis conocimientos. Que sepáis mis valoraciones y comprensiones informadas. Ángrenolientas. De superioridad poética y alfabética. Yo qué sé, me está llenando la olla demasiado. Y además la música esta del Minecraft que raya un poco la cabeza. Pero bueno, se me corte el micro. Esto lo suelo pasar así de vez en cuando. O... y cuando también. Bueno, también bastante. Venga, esto por ahí. Vale, bueno, gente. A ver, bueno, gente. Vale. Ahi, ahi. Baja mi rovienta. Ahi. Ahi que va bueno, bien. Vale. Vale. Y esto es cristal. O... césped. Aquí está. Subo a la azotea. Y tengo aquí una entrada de luz que flipas. ya está a la mitad, me cago en la gente haciendo las cosas a la mitad, es que no puede ser tiene que terminar esto, o sea, tengo que ir yo ahora y currármelo todo venga, vamos tengo eficiencia, tengo eficiencia venga, vamos te, 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 te básicamente que ahora hago así me quito rápido me quito me quito me quito la eficiencia eh, jome eh, a ver si me ha contestado así que probablemente no esté venga, vamos a coger si tenemos hostia, ahí tenemos y todo arena vamos un poco chungos, ¿no? me han comentado y tal tenemos 7 perdido en un poco la mierda la mierda la mierda y mira, la 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 que poco tenemos, ¿no?, vamos a coger por aquí un poquillo, a mano ¿no?, 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 ¿no? No vais a sufrir mucho, porque hace una semana o algo así, descubrí un programa nuevo de música y a lo mejor lo de caña. No tengo ni puta idea de cómo se utiliza, pero a lo mejor en un futuro, lejano, aprenda y me iréis subiendo canciones, cinco perra y también nada, porque son mías. Bueno, cinco perra y. ¿Qué cosas faltan? Escaliniñas. Ya que madera, vamos a hacer madera. Bueno, cuantas hemos conseguido suficientes y dos horas. Bueno, hasta arriba. A ver si no tengo que... Me cuesta mucho subir. Pues ya tengo oro. No es mal. Y... Tere-tintintintintintin... Ostia de esa canal también. Homere. Ahi estamos. Ahi, estas como siempre se van a gastar al momento OMR OMR y estas características como asi Supongo que tendré que cambiar suelo Ah, bueno, pero ahora queda bastante bien Mh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video